¿Especies prehistóricas habían evolucionado a especies míticas? Esas palabras dichas por Naruto hicieron que todos en el lugar con la excepción de los evidentes quedaran gratamente sorprendidos. No es que despreciaran sus frutas anteriores todo lo contrario, pero la diferencia entre las frutas del diablo Zoan, Zoan prehistóricas y Zoan míticas era como comparar la Ito y Tonome de Luffy con la. Sencillamente había de un mundo de diferencia. Especialmente cuando se trata de las frutas de especies míticas que se decía eran incluso más raras y poderosas que la mayoría de las logias, de hecho las frutas del diablo de bestias míticas en el mar de hoy en día se pueden contar con los dedos de las manos, hasta antes de ahora los piratas de las bestias habían podido dos, la fruta del full de Kaido que se decía era la segunda fruta tipo Zoan mítica más poderosa luego de la fruta del diablo del dragón negro, dragón occidental, y la otra es la Inuinunomi modelo Okuchi no Makami perteneciente a Yamato quien es la esposa de Naruto, cuya fruta era vista como una especie de deidad protetora para la gente de la tierra de Wano. Y ahora Naruto les acababa de decir que había. Puedo hacer que las frutas prehistóricas de los Tobiropo, evolucionaran debido a las células potenciadoras de nivel 2, sin duda alguna cuando esta noticia se extendiera todo el mar se vería sacudido por la gran sensación, algo que si Naruto estaba en lo correcto lista noticia se extendería como la pólvora. Aunque de momento y con la noticia únicamente en las fronteras de Wano Kaido. La gente comenzó a elogiar tanto a los Tobiropo quienes lucían realmente bueno ulti parece una niña pequeña nuevamente mientras que el resto parecían un tanto avergonzados, y cuando eso terminó Kaido dirigió su atención hacia Naruto sin embargo en lugar de elogiarlo al hombre de más de 7 metros de altura simplemente suspiró. Yerno, quiero recompensarte con algo para mostrarte mi aprecio. Si has casado con mi hija y no te falta nada que no puedan darte las 100 bestias, bueno supongo que para recompensarte te nombrar el Shogun de Wano Kuni en el futuro. Y con esas simples palabras el oscuro y frío corazón de Naruto sintió una ligera calidez. Para el convertirse en el general de Wano Kuni no significaba nada, después de todo siendo el noveno hermano más fuerte contaba con. Tantidad de dimensiones que estaban bajo su protección y gobernar un país no significaba absolutamente nada, sin embargo, en la historia original Kaido pensaba darle su honor a Yamato. Por lo tanto realmente su suegro pensaba en Naruto como su propio hijo. Sin embargo, Naruto realmente no quería ser el general de Wano Kuni en lo absoluto. O no sus ambiciones iban mucho más allá de. No mencionar que su modo superando era sencillo permanecer siempre en el anonimato, por supuesto eso no querría decir que fuera débil en lo absoluto su cuerpo estaba hecho con la carne y sangre de dos potencias de nivel universal como lo eran ofis y great red y su propio poder rondaba la categoría multiverso, simplemente sus talentos no estaban bien versados en el combate siendo su verdadera arma. Siguiendo esta estrategia antes de las sospechas del cuerpo había conseguido que la Brigada del Caos pasara de ser un grupo poco organizado y que sin duda sería derrotado, a ser la fuerza de combate más letal de todas así que replicaría ese mismo proceso con los piratas bestia, permanecería escondido detrás de las sombras maquinando y conspirando para convertir a las. Sin especial a su suegro en los seres más poderosos que pudiera y eventualmente conquistaría el mundo, como diría Archer un jueves promedio en sus vidas un plan que sin duda se vería atrofiado si se convertía en el Sogún de Guano después de todo el país estaba realmente jodido y tomaría tiempo reparar los daños y si bien manejaría los hilos desde las sombras para mejorar las cosas no. Dispuesto a hacerlo el mismo, sin embargo de momento él simplemente dio una leve sonrisa antes de darle una leve reverencia a Caido. Suegro, si eso es lo que deseas entonces lo jare. Evidentemente pondría a un subalterno a dirigir el país mientras se seguía manipulando las sombras, pero eso era algo que de momento solo podía saber el mismo y nadie más. Si tan solo Yamato pudiera ser como. Se quejó Caido después de todo, aunque Yamato ya no veía a Oden con adoración fanática todavía guardaba malos sentimientos contra su padre, sin embargo, dicho sentimiento de melancolía y tristeza duró solo unos momentos y Caido lo dejó atrás en un abrir y cerrar de ojos volviéndose nuevamente a su actitud entusiasta. Yerno, ¿cuántas células potenciadoras de alto nivel puedes fabricar? Ante. Un tan Naruto puso una sonrisa antes de hablar sin dudarlo. Al igual que las células potenciadoras de nivel 1 tipo tigre, puedo hacer tantas como lo quieras que haga, la cosa con estas es que realmente hay muy pocas personas que sean capaces de soportar los efectos secundarios de las células potenciadoras de nivel 2 en este momento. Esas palabras provocarán que el ceño de Caido se. Caido y de hecho se dio cuenta de que Naruto tenía toda la razón, las células potenciadoras de nivel 1 tipo tigre anteriores solo podían ser soportadas por los miembros de la legión de los verdaderos combatientes quienes eran usuarios de fruta del diablo artificial, que por algún motivo Naruto odiaba y se negaba a llamarlos ciencia. Las células potenciadoras de nivel fantasma actuales tenían. Tan peligrosas que solo deberían ser soportadas por personas que tuvieran al menos el nivel de los tobiropo, incluso si las 100 bestias que tenía bajo su mano eran poderosas, las personas tan fuertes como ellos eran muy raras en este mundo, y Caido sin dudas no tenía buenas ideas para solucionar esto, siendo la única que tenía era tratar de recolectar tantas frutas del diablo como le posible y comprar más miles de yoker aunque claro esto último a espaldas de Naruto quien detestaba todas y cada una de esas frutas por algún motivo. Sin embargo no contaba con el hecho de que Naruto era capaz de leer los pensamientos gracias a su sangre de dragón de los sueños que le permitía ver la mente de las personas e incluso influenciarlos y por supuesto negándose a seguir utilizando. Querías desmiles simplemente dio una sonrisa antes de volver a hablar. Pero por supuesto, que ya he estado trabajando en una solución para este problema. Dijo Naruto ignorando el murmullo de por supuesto que la tienes de parte de Bali y Kaoka o quienes sabían que su jefe siempre tenía un plan de contingencia, para su plan de contingencia en caso de que los anteriores 50 planes de contingencia salieran mal. Sencillamente el cerebro de su jefe estaba a un nivel muy diferente. Que el mismo Pendragon admite que no hay nadie en la hermandad que sea más listo que él y solo diré esto, pues que eres fanboy de Astaroth con eso lo digo todo, y por supuesto que ante esas palabras Kaido simplemente se puso radiante de alegría una vez más provocando que el sudor de todos cayera después. Era claro que Naruto tenía el total control sobre Kaido. Guión que es, solo dilo. Él dijo completamente emocionado después de todo su yerno simplemente tenía la capacidad de realmente sorprenderlo constantemente. No obstante Naruto no fue capaz de responder pues antes de hacerlo Rizevin quien finalmente se había puesto pantalones luego de que Naruto amenazara con meterlo en el reino del. Decidió que volvería a molestar a Naruto al dar la respuesta por él. El gran jefe está trabajando en una cámara de gravedad aumentada que puede usarse para entrenar y aumentar inmensamente la fuerza. Sin embargo, antes de que Rizevin pudiera terminar Naruto lo golpeó en la cabeza con su bastón de calavera obligándolo a callarse, literalmente ya que bueno el bastón tenía esa capacidad. Duraba mucho tiempo al menos no contra seres del nivel de Rizevin. Como dijo el loco estoy trabajando en eso. No obstante tengo un ligero problema para terminar su desarrollo. Eso por supuesto era algo que Bali no se creía en lo más mínimo después de todo Naruto nunca tendría problemas a no ser que se tratase de un componente raro y generalmente se solucionaría con el encontrando una. Replicar dicho componente artificialmente con incluso mayores propiedades que el natural sencillamente Naruto era la definición misma de genio. Guión, ¿cuál es el problema? Preguntó Kaido esperando que dicha cámara de entrenamiento en realidad no fuera un verdadero problema. Costará decenas de millones, o incluso cientos de millones de Rize. Crear una sola cámara de gravedad ya que algunos componentes son bastante costosos y no he tenido la oportunidad de estudiarlos para encontrar la forma de replicarlos. Dijo Naruto haciendo que ahora Bali comprendiera las cosas. Naruto era capaz de replicar un componente siempre y cuando lo hubiera visto y estudiado incluso su genio conocía límites y ese límite era la falta de información si no conocía un tema por más inteligente que fuera. Realmente no sería capaz de responder una sola pregunta sobre dicho tema. Lo máximo a lo que podía aspirar era simplemente dar una respuesta aventurada y esperar. Lo mejor algo que por supuesto Naruto jamás haría ya que él mismo se niega a hacer algo tan estúpido. Eso definitivamente no es ningún problema. Kaido agitó su mano desinteresadamente mientras que el poderoso aquí del hombre se va. Guión si no tenemos dinero salgan y tómenlo. Y por supuesto cuando Pechuan escuchó eso inmediatamente levantó la mano y se ofreció como voluntario. Jefe Kaido, déjeme esta tarea a mí, y prometo volver con suficientes fondos para los proyectos del yerno. Tan agradecido tanto con Naruto por haberle dado su nuevo poder, como con Bali quien le había dicho que convencería a Naruto de crear una cámara de gravedad exclusiva para ellos para que ambos se volvieran aún más fuertes no en los más fuertes de todos pues él simplemente estaba decidido a cumplir con cualquier cosa que ayudaría a Naruto a cumplir cualquier objetivo que tuviera sin. Cuán peligroso fuera. Yo iré con él también. Dijo Bali después de todo si por algún mal milagro perdía a su compañero de entrenamiento entonces tendría que volver a buscar a alguien dispuesto a hacer de su sparring. Estúpido Bikou que dejó de aceptar sus entrenamientos conjuntos. Guión entonces vayan. Y por supuesto que Kaido se llenó de alegría y le entregó la tarea de robar dinero a. Mientras que Naruto simplemente le dio un asentimiento a Bali sabiendo muy bien que no importaba lo que hiciera Bali nunca podría detener los impulsos de Bali y lo mejor que podía hacer sería dejarlo hacer lo que quisiera aunque claro con ciertos límites. No obstante la hermana mayor de Pei Chuan, Ulti, quien ciertamente no podía estar segura de que su hermano menos estaría sano y salvo. Ante la compañía de otro loco amante de los combates como lo era Bali, gritó que ella los seguiría y por supuesto que Kaido estuvo de acuerdo después de todo con tres combatientes de alto nivel la posibilidad de conseguir más tesoros era mucho más grande, o al menos eso fue lo que le dijo King y Naruto se apresuró a confirmar las palabras de su seguidor más antiguo lo cual evidentemente no. Antes analizar rápidamente los pros y contras. Y con eso dicho todo simplemente comenzaron a dispersarse. Aunque por primera vez en mucho tiempo Naruto decidió no volver a su laboratorio, sino que decidió ir a casa para pasar algo de tiempo con su esposa Yamato a quien no había visto en algún tiempo, no obstante, antes de que pudiera salir del palacio de Kaido Bali se acercó. Samente a su jefe. Oye jefe, ¿crees que hay posibilidades de que yo también pueda comer una de estas células potenciadoras? Ante esa pregunta Naruto se giró para ver la anticipación y la ansiedad en el rostro de uno de sus seguidores más reales, evidentemente, Bali estaba muy estimulado luego de ver como los chicos que antes no estaban ni cerca de su nivel se habían fortalecido y siendo el fanático de hacerse más fuerte quería lo mismo. No de momento Bali ya que solo es posible comer una a no ser que desees morir ya que incluso con tu cuerpo de mitad demonio mitad dragón no soportarías comer dos. Ante esas palabras de su jefe Bali parecido desconcertado y no pude evitar levantar una ceja en señal de confusión. Dejaste que Peichuan se comiera una segunda y no murió. Bali mirando a Naruto con los ojos penetrantes ciertamente deseaba saber lo que el hombre había hecho con Peichuan después de todo Naruto no mentía, irónico si se tenía en cuenta que era en parte demonio famosos por mentir, sin embargo, Naruto era letalmente honesto y prefería ser del tipo de persona que destrozaba a las personas con la dura y cruda verdad en las palabras. Y por supuesto. Palabras provocaron que Naruto levantara una ceja levemente no gustándole para nada que sus acciones fueran cuestionadas, motivo por el cual golpeó levemente el suelo con su bastón provocando que Bali sintiera un inmenso dolor durante unos segundos, Bali lo había olvidado, aunque Naruto no disfrutaba de infligir castigos sin duda alguna en parte a los peores castigos. No podía dejar que. Se quedara atrás comparado con el resto de su grupo, después de todo valoro los talentos y la fuerza así que le dio un pequeño impulso para cimentar su lealtad, después de todo un pueblo alimentado y contento es un pueblo que nunca se revelara contra su gobernante. Sin embargo, Naruto decidió complacer a Bali con una respuesta verdadera ya que sabía que Petsuan lo estaba escuchando y te parecía realmente impresionado al ver que Naruto no solo era un genio, sino que también era poderoso ya que con un solo golpe de su bastón en el suelo había hecho que Bali de todas las personas se retorciera de dolor durante un buen rato. Valoro los talentos Bali y ti mismo deberías saberlo después de todo tu mismo eras prueba viviente de que ante personas talentosas tiendo a. Celos, en Petsuan veo mucho de lo que vi en ti por eso es que estoy ayudándolo y no pienso permitir que sus talentos se desperdicien al convertirse en alguien resentido por no poder alcanzar su verdadero potencial. Y con esas últimas palabras Naruto finalmente centro su atención en Petsuan quien había salido corriendo felizmente luego de escuchar la opinión de Naruto sobre él, algo que. Naruto sacudiera la cabeza y se riera levemente. Aunque es bastante tonto. Y con eso retomo su camino, aunque claro no sin antes decirle a Bali que se asegurara de que los dos hermanos volvieran de una pieza o él lo convertiría en ceviche después de todo le tenía cariño a los dos hermanos, aunque por diferentes motivos valoraba el talento innato de Petsuan y útil le recordaba demasiado. Sus hermanos así que si les tenía cierto cariño especial a estos dos. XXXXX tras una buena caminata Naruto llegó a su casa y tan pronto como entro en ella escucho un grito lleno de alegría. Guión esposa vuelto. Y con ese grito Naruto simplemente extendió los brazos y le dio un abrazo a la belleza alta y esbelta que había saltado a sus brazos con fuerza y comentó a soplar el lóbulo de la mujer increíblemente hermosa, sin dudas pasar tiempo con Fonix le había dejado muchas lecciones importantes la gran mayoría sobre formas de dar placer a las mujeres sin necesidad de tener sexo con ellas. Que Fonix es una zorra por eso mismo es un experto en ese tipo de cosas y es un bocón habla de esto como si fuera el clima, querida Yamato sin duda tu aquí de observación está. No cada día más, después de todo ahora eres capaz de sentirme desde mucho más lejos. Dijo Naruto con una pequeña sonrisa provocando que Yamato se riera. Eso es porque eres mi esposo. Y con eso dicho los dos simplemente se quedaron en esta posición durante un tiempo, y después de que Naruto soltara el abrazo noto como Yamato aún sostenía su brazo mientras lo sacudía, algo que. Últimamente dejó a Naruto con ligera sorpresa, ya que, aunque Yamato solía ser bastante melosa nunca actuaba de esta manera. Por supuesto esto provocó que Naruto diera una ligera tos y asumió la majestad de la cabeza de la familia, algo que había aprendido de Pendragon quien simplemente era demasiado imponente y con el simple hecho de estar en su presencia uno de ellos era capaz de hacer que. Y eran de inmediato quien era el que los dirigía. Yamato, ¿me estás ocultando algo? Y por supuesto que él simplemente decidió dejar que ella hablara no era como su hermano quien disfrutaba invadir las mentes de sus hermanos él solo lo hacía cuando sentía que la situación lo meritaba como concaído y sus pensamientos que podrían traer consecuencias para sus planes por lo que debía hacer. De años prematuro, pero con Yamato quien era solo una niña grande bueno no tenía sentido hacer tal cosa después de todo ella lo amaba y le diría cualquier cosa que él quisiera con simplemente preguntárselo. Algunas veces las cabecitas atolondradas y enamoradas eran bastante útiles. Pronto el impecable y hermoso rostro de Yamato se sonrojo levemente y dijo con una voz coqueta. No puedo. Nada de los ojos de mi esposo, en verdad tengo una cosa que preguntarle a mi esposo. Dímelo. Dijo Naruto antes de sentir como sus huesos se aligeraban unos pocos gramos después de todo Yamato lo había soltado. Guión, ¿puedes darme una célula potenciadora? Yamato dijo antes de mirar a Naruto con sus grandes ojos llorosos y de manera suplicante. Guión no. Naruto negó su petición sin pensárselo. Pues Yamato no tenía que comer una de esas, al menos no de momento si ella comía una seria únicamente cuando Naruto lo considerara apropiado y de momento sus planes no necesitaban de Yamato comiendo una. Guión, ¿por qué no? Y por supuesto que Yamato se había quedado completamente atónita por unos simples momentos, luego volvió a hablar con su voz estando completamente llena de quejas, después de. Ahora Naruto siempre había cumplido con sus caprichos, y esta era la primera vez que lo negaba. Guión no, no, no. Naruto tenía un tono en su voz que definitivamente su decisión no era negociable en lo más mínimo. Guión no. Y por supuesto que eso hizo que Yamato se enojara, comenzara a hacer pucheros y sacudiera el brazo de Naruto quien sentía la presión sobre sus huevos, nunca antes había. Tan agradecido de haber decidido dejar de robar los cuerpos de otras personas y empezar a usar su verdadero cuerpo el cuerpo perfecto e indestructible o de lo contrario Yamato bien podría haberle destrozado el brazo. Y hablando de ella el hombre no pudo evitar reírse un poco al ver la actitud de niña pequeña de su esposa, ella realmente no actuaba así y solo lo hacía cuando se enfrentaba a. Por lo general no era fácil meterse con Yamato y hacerla actuar de esta manera, después de todo al heredar el poderoso talento de Kaido, ella no era menos poderosa que las tres calamidades estando a su mismo nivel incluso a una edad bastante temprana, por supuesto ante seres como Kaokao, Bali en su máximo poder, Office o incluso el propio Naruto ella no era tan fuerte sin embargo era tan fuerte, después de todo en la historia original incluso había sido capaz de luchar contra Kaido en su forma híbrida humano bestia de forma bastante igualada. Y por supuesto que al ver que Yamato estaba realmente enojada en este momento, el tono de Naruto se suavizó un poco después de todo no quería lidiar con una mujer niña realmente furiosa, tenía experiencia con Kiara y el ati y no. Dispuesto a lidiar con Yamato enojada. Yamato, tu fuerza ya es lo suficientemente grande en este momento, y tu fruta es una bestia mítica, entonces dime, ¿por qué quieres comer células potenciadoras? Y por supuesto que al escuchar esa pregunta Yamato dejó de hacer su berrinche y comenzó a tararear. Guión quiero derrotar al anciano y devolver la libertad al pueblo de Wano Kuni. He dicho que decía que el país es fácil de cambiar, pero la. La fuerza del pueblo es difícil de cambiar estaba bastante acertado. Aunque el dicho está completamente mal pero de nuevo Staroth apesta con los dichos, después de todo aunque ahora Yamato realmente ya no adoraba a Kofuki Oden, su anhelo interior de libertad, esa bondad pura en sus ojos que le recordaba en cierta forma a un ángel, no había cambiado en lo absoluto, por supuesto a Naruto no le. A mucho la forma en la que Kaido y el actual Shogun de Wano Kuni Orochi estaban haciendo las cosas en este país, después de todo bajo su gobierno la gente de Wano Kuni incluso tenían problemas para comer y eran jodidamente miserables. No obstante Naruto simplemente suspiró Levente, después de todo como un viajero entre dimensiones siendo amigo de dos Freak como lo eran Phoenix y Lucky. También estaba en desacuerdo Tacita con algunas de las prácticas de su sueño Kaido, pero también estaba de acuerdo con muchas más, sin embargo él sabía aún más que no estaba bien ser tan duro con Yamato, eso solo sería contraproducente, después de todo algunas cosas tenían que hacerse de manera lenta, paso a paso, como diría el buen tomate mágico todo tiene que ser un plan de cuatro. Nunca aceptaría que el quinto paso de darse palmaditas en la espalda era un paso verdadero. Pero ahora mismo Naruto simplemente dio un paso hacia delante, y puso sus brazos alrededor de los hombros de Yamato claro no sin antes haberse elevado unos centímetros del aire para poder verla directamente a los ojos hablo con total seriedad en sus palabras. Mi querida Yamato, te prometo. Activamente cambiaré la situación de la gente de Wano Kuni, pero todo a su debido tiempo hasta entonces tienes que prometerme que no intentaras matar a tu padre y que tienes que escucharme en todo lo que diga en el futuro. Y con esas palabras la ira de Yamato se convirtió en alegría pura y se dio la vuelta felizmente, y pronto un par de brazos delgados aunque poderosos se envolvieron. El dolor del cuello de Naruto y sus hermosos ojos comenzaron a brillar de pura alegría. Esposo, ¿me estás diciendo la verdad? Guión por supuesto que lo estoy, cuánto te he mentido. Definitivamente Naruto nunca había mentido en su vida. Mua. Y por supuesto que con sus palabras Yamato no puede evitar besar a su amado esposo con gran entusiasmo. Uno esposo eras tan amable. Jabali no piensa lo mismo. Momento, mientras puedas ayudar a la gente de Wano Kuni, me importa lo que me pidas hacerlo Jare. Y con esas palabras Naruto miró fijamente a la cara de Yamato y antes de que pudiera decir cualquier cosa de repente sintió mucha hambre. Y no del tipo del que ustedes creen sino del tipo que haría que Phoenix se sintiera increíblemente orgulloso, por supuesto que esto fue visto por. Quien con una simple exclamación de ha dejado que Naruto abrazara su pequeña cintura que aún sostenía y corrió hacia la otra habitación, y unas pocas horas después, en la habitación llegó la voz débil y pegajosa de Yamato y llegó a los oídos de Naruto. Guión pero esposo, yo todavía quiero comer esas células potenciadoras. Yamato habló con un chasquidio nítido, que fue seguido pronto por la voz. Naruto. Guión, ¿sólo quieres volverte fea? Después de todo comer las células potenciadoras tu cuerpo, tu piel ya no serán tan hermosos como lo son ahora. Si no me crees ve a ver a Peichuan, Uosuo y los demás se pusieron realmente feos. Dientes y bocas afiladas, ciertamente ellos podrían hacer llorar a los niños Kun solo verlos. Por supuesto que no te eligió dejar de lado el hecho de. La acmaría se habían vuelto más hermosas pero mientras Yamato creyera que se volvería fea entonces ella no querría comer las células. Él tenía otras formas de potenciar a su esposa, la serpiente infinita de Office, hacerla comer carne y sangre de Dragon entre muchas otras cosas que no harían que su cuerpo hermoso cambiara. Después de todo le gustaba a Yamato tal y como era y no quería que. Si me volveré fea entonces no lo comeré, no lo comeré. Por supuesto Yamato no era vanidosa ni nada por el estilo sino que simplemente sabía que Naruto amaba su cuerpo y bueno no quería perder el cariño de su esposo. XXXXX en el medio del vasto mar, dos barcos en cuyos mástiles ondeaba una bandera que dejaba en claro que eran piratas y estaban luchando entre ellos, y evidentemente uno. O pues eran los piratas bestia. Guión son los piratas bestia. Si eso ya había sido dejando en claro es decir esa bandera era realmente inconfundible. Guión corran, corran. Y como no podía ser de otra manera la situación estaba siendo completamente unilateral. Pues frente a la pareja de hermanos de Peichuan, y Ulti sumada al apoyo aéreo de Vali quien simplemente arrojaba a sus oponentes hacia él. El trío que ahora mismo estaba al nivel de los tres desastres, Vali es mucho más fuerte, pero Naruto les ordenó no llamar demasiado la atención sobre ellos, por otra parte el capitán del otro barco pirata seguía siendo un gran pirata con una recompensa no menor a los cientos de millones de bellis pero aún así está completamente derrotado y abrumado. Guión golpe de cabezazo. Y Ulti era como la parte de la hermandad, completamente horrible para nombrar cualquier cosa así que no era de extrañar que Naruto estuviera decidido a nunca dejarla tener un perrito. La frente ahora mucho más dura y potente de Ulti se estrelló en el aire enviando una especie de onda de choque bastante feroz y violenta, sin duda alguna Vali estaba completamente seguro que el paquicefalosaurio se convirtió en. Naruto Brachidios, en serio esa cosa era una maldita máquina de matar, solo esperaba que no fuera su subespecie que estaba al mismo nivel de los dragones o de lo conmigo. Contrario esa mujer seria sin dudas una maldita máquina de matar al mismo nivel que el mismo una vez que aprendiera a usar el poder máximo de su fruta del diablo. Guión no, no me mates, te daré todos mis tesoros. Ah. Sin embargo él. Quien estaba tan asustado que cayó de rodillas para suplicar clemencia, no fue escuchado en lo más mínimo por Witty quien sometido al hombre bajo la poderosa onda de choque fue hecho pedazos no en realidad había sido reducido a anda ya que no había quedado ni siquiera la escoria tras haber sido golpeado por el golpe, esto provocó que Vali lo confirmara esa maldita fruta era la fruta del. Escolérico. Algo que provocó que Pei Chuan lo mirara con la cara plana antes de hablar, guión hermana, en el futuro deberías dejar de llamarlo golpe de cabezazo, y llamarlo bestia sagrada el dragón de cabeza dorada. Guión eres tan malo para nombrar como tu hermana. Comento Vali una vez que aterrizo en la cubierta del barco. Pero bueno de momento simplemente observo las formas híbridas de los dos. El Brachidios era un Ivern realmente poderoso, y Pei Chuan no era menos poderoso después de todo su fruta del diablo había evolucionado y se convirtió en un maldito Agnactor un maldito Wiven capaz de nadar en mama sólido, y lo peor de todo es que ambos habían adquirido la habilidad de lanzar un ataque a distancia en el caso de Ulti era una onda de choque comparable a un Láser y Pei Ch. Bueno él literalmente podía lanzar un rayo de calor tan poderoso que convertiría a sus oponentes en cinizas. Y lo peor de todos las pieles de ambos se habían vuelto tan duras como diamantes, no es como si eso fuera muy duro ya que bueno Naruto había creado materiales que harían aparecer a los diamantes como simple arcilla. Sin duda alguna en este par se convertiría en una pareja poderosa. Si era el plan de Naruto después de todo de momento Vali simplemente tendría que hacer otras cosas para ayudar al gran jefe con su plan por lo que luego de simplemente desterrar a todos los piratas enemigos del barco quienes seguramente serían devorados por tiburones en pocas horas debido a la gran cantidad de sangre que había tenido el mar de rojo, le ordenó a los Minions que. Van a cargar sus tesoros en el bote que les dieron para esta misión. Es muy poco, con tan poco dinero, no será suficiente para Lord Naruto. Unti declaró completamente furiosa tras haber vuelto a su forma humana y bueno Vali no pudo evitar sentirse levemente intimidada ya que bueno la mujer literalmente media hora dos metros de altura, seguía siendo increíblemente hermosa pero bueno el. Una cosa no debes meterte con mujeres, teniendo en cuenta como estaban las cosas, realmente no está tan mal. Dijo Vali luego de haber contado el mismo la cantidad. Ahora mismo los piratas en este mar son como cobardes luego de nuestro último juego, pueden culpar a mi demente amiga Clara por ella, con sus locuras ella provocó que la mayoría de ellos se esconden en sus nidos y no se. A salir de ahí, ahora cada vez que ven nuestra bandera simplemente se darán vuelta y correrán. El resumió perfectamente la situación gracias a la estupidez de Kiara y su manía por hundir barcos luego de saquearlos, provocó que todo el nuevo mundo entrase en pánico, al punto de que ahora ya nadie se atrevía a mostrar sus riquezas como solían hacerlo en el pasado. Demonios incluso los otros. Los piratas no estaban dispuestos a luchar contra los piratas bestias por solo un poco de dinero. Guión no, no puedes seguir así. Peichuan dijo con una voz que dejaba claro que había tomado una decisión. Cuando salí esta vez escuché a Lord Naruto decir que tenía una gran fe en mi talento y mi poder, dijo que estaba él estaba seguro que alcanzaría el mismo nivel de Lord Bali. No puedo regresar. Guión estoy aquí. Ali con una mirada de póker sintiéndose levemente ofendido de que este idiota hablara de él como si no estuviera en la misma habitación. Hermana, ¿por qué no robamos el oro celestial? Y tan pronto como esas palabras salieron de la boca de Peichuan, Ulti saltó y golpeó a Peichuan en la cabeza con toda su fuerza, sin duda alguna Bali estaba seguro que sin la defensa del anactor se golpele. Lado la cabeza. Guión, ¿qué dijiste? Robar el oro celestial. Peyton no quiero morir. Ante esto Bali simplemente narco la ceja antes de negar con la cabeza, le habían explicado levemente sobre este mundo en resumen el oro celestial, era simplemente el tributo dedicado a los dragones celestiales otorgado por los países pertenecientes al gobierno mundial, y que era escoltado por una gran. De marines de elite. Sin duda alguna para la gente común el robar eso sería un suicidio sin embargo para Bali quien era una potencia de otro mundo con un nivel completamente diferente a todo lo visto en este mundo simplemente no sería absolutamente nada, y sin dudas con ese oro Naruto estaría complacido al menos durante un tipo, estúpida la gatija codicioso y mientras Bali estaba con sus. Tospeichuan miró a su hermana con desaprobación. Hermana, con nuestra fuerza actual, y el apoyo de Lord Bali, ¿todavía tienes miedo de esos marines que están escoltando al oro celestial? Incluso si el gobierno mundial envía tropas para arrestarnos, habríamos regresado a Wano Kuni hacía mucho tiempo, nadie puede entrar en Wano Kuni. Oh ahora si recuerdas que estoy aquí. Se quejó Bali. Pensar en lo que había dicho el chico más joven. Wano Kuni se encuentra en un lugar peligroso y estaba custodiado por Kaido en persona y por Naruto y sus malditas barreras que impedían que sus enemigos fueran capaces de entrar honestamente como nadie las había notado hasta ahora era un gran misterio para Bali, pero fuera de eso sin duda alguna eso sería más que suficiente para asegurarse. El gobierno mundial se lo pensará dos veces antes de invadir después de todo la única forma de invadir Wano seria si Naruto quería que el país fuera invadido. Y por supuesto que Ulti quien también había pensado en esto mismo, no pudo evitar emocionarse, el factor aventura añadido a la situación simplemente hizo que sus ojos brillaran de la emoción. Está bien, Keitan, vamos juntos a la aventura. Definitivamente este par iba a hacer que la vida inmortal de Bali fuera un martirio, pero bueno todo por tener un compañero de entrenamiento, y con ese pensamiento el dragón desvanecedor siguió a los audaces hermanos quienes inmediatamente habían enviado a alguien a buscar los rastros del tributo celestial. XXXXX la vicealmirante de la Marina Tsur un veterano de la Marina era. Estuvo en la misma época que Sengoku y Garp, su fuerza es extremadamente tiránica y el Shishibukaido Flamingo a quien persiguió en su tiempo previo a su posición no tiene forma de ir al cielo ni de entrar al suelo, con una mujer tan grande habiendo venido al nuevo mundo en este momento, bueno nadie podía imaginarse lo felices que estaban los marines en este momento. Excelente. No esperaba que la vieja Tsur saliera en persona. Contigo a cargo incluso si los piratas de las bestias intentan volvernos a saquear, ya no tendremos por qué temerles. Guión si, si. Por supuesto la Marina estaba emocionada por la presencia de alguien del nivel de Tsuru, después de todo el robo del grupo de las bestias no solo se limitaba a los piratas sino, también a los marines, te. Hasta ahora habían asaltado a más de una docena de fortalezas de la Marina. Por eso la llegada de Tsuru, aunque era para investigar a los piratas bestia también había de un segundo objetivo de su presencia en el nuevo mundo y eso era para proteger a los marines en la segunda parte del Grand Line. Vicealmirante Tsuru, llegaron justo a tiempo, ahora hay un asunto importante y me temo que. Taremos de su ayuda. El jefe de la base de la Marina en la que se encontraba actualmente dio un paso adelante y habló respetuosamente con la mujer mayor. Pero por supuesto que Tsuru ya parecía saber de lo que estaba hablando el comandante de la base. ¿Te refieres al oro celestial dedicado a los dragones celestiales? Si señora, el último lote de oro celestial ya está en camino, me preocupa. Las bestias puedan intentar sacarlo. Tales preocupaciones eran extremadamente infundadas y sin duda alguna el evento era extremadamente improbables. Después de todo a juzgar por la experiencia pasada, incluso los cuatro emperadores no se atrevían a tener una idea tan estúpida como para robar el oro celestial sabiendo que eso no se lograría tan fácilmente. Sin embargo y teniendo en cuenta las. Tres de los piratas bestia ahora tenían que proteger el oro celestial, después de todo el saqueo desenfrenado de las bestias fue una simple locura y sin dudas con su nueva locura ellos sin dudas podrían tener ideas sobre el oro celestial, y por supuesto que Tsuru tenía esta misma preocupación y se levantó inmediatamente para actuar previsivamente sobre esta situación. En ese caso lo. Repersonalmente. Al mismo tiempo que esto ocurría, los hermanos Peichuan y Ulti habían recibido noticias sobre el curso del oro celestial, y con la ayuda de Bali quien sin duda era capaz de controlar los vientos mismos, los dos lados marina y bestias llegaron a la ubicación del oro celestial casi al mismo tiempo. Los piratas bestia realmente se atreven a robar el oro celestial, están. ¿Mente locos? Mirando la bandera pirata de las bestias ondeando no muy lejos del barco que transportaba el oro celestial, los marines que los acompañaban estaban tan sorprendidos que no podían creer lo que veían, el grupo de las bestias era ahora oficialmente el primero de los cuatro emperadores que se atrevía a luchar contra la escolta del oro celestial. Esto por supuesto provocó que. Tú raro que no había tenido suerte, pero afortunadamente llegó justo a tiempo, de lo contrario, si las bestias realmente secuestraban el oro celestial, los cinco ancianos la castigarían incluso en su estado de vejez. Peichuan al ver la gran cantidad de marines le habló a sus acompañantes con no menos que asombro. Hay bastantes marines en el lado opuesto, la anciana a la cabeza parece ser. Mirante Tsuru una de las leyendas de la era pasada. ¿Quién dice era hoy en día? Dijo Vali con una mirada de póker. Sin embargo, su comentario fue completamente ignorado pues la distancia entre los dos bandos ya era tan cercana que Tsuru naturalmente había escuchado las palabras de Peichuan, y puso las manos detrás de su espalda y sus ojos recorrieron los rostros de los tres jóvenes y. Indiferencia. Ustedes tres deberían ser parte de los Torirop o la unidad de los piratas bestia, son jóvenes y su fuerza no es para nada débil, ya que conocen el nombre de esta anciana, ¿por qué no se van de aquí? Su tono por supuesto era muy confiado. Cuando llegó ya había hecho el trabajo de inteligencia sobre los piratas bestias y anotó los personajes más destacables en el grupo. Ciertamente no reconocía al joven de cabellos plateados, pero por alguna razón sus instintos le gritaban que el verdadero elemento de peligro en este momento era ese mismo chico, sin embargo, también había evaluado al resto del grupo para intentar evaluar a quienes lo amenazarían. El propio Kaido sería el más evidente, sus subordinados no eran tan poderosos solo se encontraría amenazada. Los tres desastres por eso mismo Tsuru tenía la confianza para luchar contra él, si tenía mala suerte de encontrarse con dos o tres desastres solo puede esperar evitar el borde temporalmente, en cuanto a los Toviropo quienes estaba por debajo de los tres desastres incluso si se encontraba con tres o dos personas al mismo tiempo ella no tenía miedo de enfrentarlos en lo absoluto. Pero. Afortunadamente la información con la que contaba estaba completamente desactualizada, después de todo ahora mismo la fuerza del Toviropo no se comparaba en lo absoluto con su fuerza anterior. El tono de la anciana no es una nimiedad. Comentó Bali a la ligera antes de simplemente retirarse le dejaría esto a los dos hermanos idiotas esta mujer sencillamente no sería una amenaza seria para él. Supuesto provocó que Page One se burlara de Tsuru al decirle que Lord Bali no la consideraba un digno oponente y tras eso comenzó a mirar el oro celestial que llenaba el gran barco y se frotó las manos con gran entusiasmo. Guión con estos tesoros sin duda Lord Naruto podrá hacer muchos negocios. Y por supuesto que tras decir esas palabras ulti golpeó al Page One en la cabeza. Otra vez. No. Solo en el tesoro, mata a estos marines primero. Las cejas de Tsuru por supuesto se fruncieron al ver esto, al ver como esos tres diablitos del lado opuesto de la justicia no le tenían el más mínimo miedo en lo absoluto, si no la conocieran eso estaría bien, ya que ella misma sabía que es una digna oficial de alto cargo en la infantería de Marina, pero ellos claramente sabían quién era. Tenían la intención de rendirse. Guión parece ser que esta anciana no se ha movido durante tantos años y su reputación se ha olvidado en el mar. Dijo Tsuru sonriendo levemente mientras hablaba con los dos hermanos. Hoy te enseñaré unas palabras, los jóvenes no deben ser demasiado arrogantes. Guión deja de decir tonterías anciana. Page One no podía esperar más, quería tomar el oro celestial. Cuanto posible. Ahora te mostraré lo letal que puede ser este joven cuando está enojado. Dicho Page One se transformó en su forma híbrida, sus dos muslos eran gruesos y parecían estar ardiendo al rojo vivo, de hecho estaban ardiendo en algunas partes marcadas en un tono amarillo que dejaba en claro que este chico tenía una fan mítica, no obstante Tsuru no tuvo más tiempo para pensar en eso. Pies con su nueva forma Page One saltó alto y se elevó en el aire antes de aterrizar. La puerta abierta del buque de la marina donde inmediatamente después comenzó a sentirse un calor inmenso. Guión mata, mata a los piratas. Y con esa orden un grupo de marines lo atacó de inmediato, sin embargo, Page One tenía una sonrisa feroz en su rostro y las afiladas y ardientes garras del agnactor habían aparecido, y por supuesto que ante tales garras, el cuerpo de los marines fueron decortados y como si fueran papel, y pronto fueron asesinados uno por uno de una manera ridículamente fácil. Guión ustedes no son sus oponentes, retrocedan ahora. Tsuru dio sus órdenes en voz alta antes de pararse frente a frente con Page One para encararlo. Feroz criatura, deja que esta vieja lave tus pecados. Tsuru tenía la capacidad de la fruta del diablo una fruta que le permitía lavar cualquier. O si fuera ropa y colgarla para que se seque. La dice almirante Tsuru peleara en persona, ese tipo está muerto. Y por supuesto que los marines miraron a Page One con suficiencia, después de todo en poco tiempo Page One ya había asesinado a sangre fría, mala ironía, a varios de sus hermanos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que sus expresiones de regodeo cambiaran a consternación. Porque simplemente acababan de descubrir que la vicealmirante Tsuru no era capaz de tomar a Page One por mucho tiempo, e incluso estuvo bajo peligro mortal a manos de las afiladas y ardientes garras de Page One en más de una ocasión. Guión, ¿cómo es esto posible? Por supuesto ante esto los marines quedaron completamente atónitos. ¿Cómo y cuándo demonios los toriropos se habían vuelto tan... Ahora mismo podían decir que eran casi lo mismo que uno de los tres desastres. La misma Tsuru estaba aún más conmocionada y su anterior confianza en sí misma se había ido hacia ya mucho tiempo, preguntándose, ¿qué edad debería tener este niño como para poder competir contra ella? Sin embargo, no tuvo tiempo para llegar a una respuesta cuando se sobresaltó una segunda vez. Guión hermano déjame. T. Pronto un nuevo oponente esta vez una mujer que claramente era un dragón con una cabeza demasiado hinchada se unió al campo de batalla y a juzgar por sus palabras esta debía ser la hermana mayor ulti, y ahora estando bajo el asedio de la hermana y el hermano, Tsuru finalmente apreció inmediatamente el gran peligro en el que se encontraba, y por supuesto que estaba incluso más... Quizad al descubrir que la fuerza de la hermana mayor que recién se había agregado al combate era incluso más grande que la del hermano menor. Piratas bestia, ¿de dónde han sacado esta fuerza tan monstruosa? Ella era una digna veterana de la marina, pero en realidad estaba por ser derrotada por estos dos pequeños demonios, dos pequeños demonios que afirmaban que ellos no serían capaces de al sujeto que ni siquiera se dignó a pelear con ella considerándola como indigna de pelear con él, eso eran cosas que Tsur simplemente era incapaz de comprender, su información, toda la información que había obtenido claramente. Gracias. 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 Gracias.